La tercera feria del empleo en el municipio de Zumpango, a la cual acudieron de los municipios de Apasco, Huepoztla, Tequisquiac y Jaltenco. El presidente municipal de esta localidad, acompañado del gobernador Alfredo del Mazo Maza, dio a conocer que con este tipo de acciones disminuye el desempleo en la región. Y la verdad me siento muy contento, muy a gusto, porque el día de hoy se presentaron 1.300 lugares para gente de aquí de Zumpango y de la región, y eso me da muchísimo gusto, porque bueno, se quita un poquito el desempleo aquí en la región, que esto lo vamos a seguir haciendo, es la tercera feria tan importante como esta, y me da muchísimo gusto que el señor gobernador, a pocos días del gobierno que lleva, esté aquí inaugurando obras también y todos los apoyos que nos envía. Bueno, ya se lo entregué en una carpeta al señor gobernador, pidiéndole que nos apoye con una zona industrial aquí en Zumpango, porque es la única forma que lo podríamos hacer con el apoyo del licenciado Alfredo del Mazo, que nos apoye para poder traer industrias aquí a Zumpango. Desde luego, hace primero la zona industrial bien. Por eso es que solicitamos, nos apoye con más empresas aquí en Zumpango, y que ya no salga la gente. El día de hoy, pues lo vuelvo a repetir, se inscribieron un grupo importante de jóvenes, señores, señoritas, y gentes de discapacidad también, para poder ingresar a un trabajo y llevarle algo a su familia. El gobierno municipal también participó contratando a gente de aquí, de Zumpango, para trabajar y para formar parte del gobierno municipal. Es el caso de Omar, que está por acá, que va a estar en la central de información, aquí en el municipio de Zumpango, y también es el caso de Héctor, que va a estar trabajando aquí en la policía municipal de Zumpango. Este es el ejemplo de un municipio que, además de recibir esta pérdida de empleo, se suma a este esfuerzo que se hace para generar más oportunidades de trabajo para nuestra gente y para los que estamos. Armando Gutiérrez, Zumpango Estado de México, Cuadrante Informativo.